El Centro Comercial Angora Mall abrirá sus puertas al público este jueves con un 70% de sus establecimientos terminados. La Plaza Comercial está ubicada en la intersección de las avenidas John F. Kennedy con Abraham Lincoln, el Distrito Nacional. El centro es uno de los más grandes del país, con 180 locales comerciales, de los cuales 30 serán tiendas y conceptos nuevos en el mercado para toda la familia. Que hoy Ágora se convierte en el nuevo corazón comercial de la República Dominicana. Yo creo que aparte de que durante todos estos años más de 3.000 personas han trabajado intensamente en lograr este esfuerzo, hoy también le queremos dar la bienvenida a los 1.954 colaboradores que empiezan a trabajar en Ágora Mall. Ágora es el único centro comercial del país completamente anclado, ya que tiene grandes tiendas en todos sus pisos, asegurando circulación de importantes volúmenes de consumidores en cada nivel del mundo. Los principales bancos comerciales de la plaza laborarán en horario corrido hasta las 9 de la noche.